Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola que tal muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 19 de diciembre Que verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder analizar esas temáticas tan importantes que acontecen a nivel nacional Y es que en esta noche de frío nosotros vamos a estar analizando el panorama electoral Como están las fórmulas presidenciales Vamos a estar hablando también sobre si la campaña electoral presidencial que se está llevando a cabo ha sido una de las más tibias de la historia Si la gente está preguntando si algunos de los partidos de oposición no tienen plata o no quieren movilizarse o no quieren hacer una campaña de altura Y además si el presidente Bukele va a esta campaña con el emblema de la seguridad Esa es una gran estrategia y no necesita más para poder ir rumbo a la reelección Bueno, eso y más nosotros lo estaremos analizando con nuestro invitado estelar Estamos hablando del analista político Luis Enrique Contreras ¿Qué tal? Buenas noches Luis Enrique, qué placer que nos vuelva a acompañar Buenas noches, ya tenemos varios meses por ahí Aquí hay listos para la coyuntura del país que ya cerrando el año está sumamente interesante debido a las elecciones que tenemos de cara al 2024 Desde luego y precisamente de eso vamos a hablar porque mucha gente se está preguntando si ya entrando en materia Sobre si la campaña electoral que se está librando ahorita, al menos desde la campaña presidencial ¿Es pertinente? ¿Es correcta? ¿Esperaban más acorde a lo que estábamos viendo? ¿O es que la mayoría de fórmulas de oposición están tan pasivas? Porque algunos ya suponen cuál será el resultado del mes de febrero Por favor Luis Enrique Mira, lógicamente siempre para tener un análisis hay que partir de una medición objetiva En este caso científica que son las encuestas Recientemente a inicios de diciembre se tuvieron los datos de la encuesta de la UCA Y evidentemente reflejó lo que se ha venido mostrando durante meses atrás En encuestas también de la misma institución, de la Gaviria y otras casas encuestadoras también de universidades En cuanto al apoyo popular masivo que tiene nuevas ideas Y ellos arrojaban datos de las tres elecciones que quebran en el 2024 Que es la presidencial donde obviamente el margen de diferencia del presidente Bukele Es muy grande con respecto a su principal seguidor que es para sorpresa de todos Creo que es el del FMLN que con dos puntos y fracción de porcentaje Y arena en un tercer lugar en la presidencial Manuel Flores en lugar de Joel Sánchez Exacto, vemos porque quizás el voto duro del frente todavía es más grande Sin embargo es ínfimo en una comparativa con el apoyo que tiene el presidente Más del 60% a nivel de la presidencial Y si nos vamos también a la asamblea legislativa vemos un apoyo masivo en nuevas ideas En segundo lugar vemos también al FMLN, mira que curioso Y en tercero arena en la encuesta de la UCA, en la asamblea legislativa El porcentaje siempre supera leve obviamente pero supera arena Para sorpresa de todos porque realmente se entendería que arena tendría que tener mejores propuestas Y si nos vamos al campo municipal ahí cambia la cosa Siempre un apoyo mayoritario arriba del 40% para nuevas ideas Y en segundo tenemos a arena en este caso y en tercero al FMLN Es decir, ya se ve un cambio sin embargo vemos que a nivel presidencial Difícilmente hoy por hoy estas fórmulas presidenciales de la oposición Van a lograr arrebatarle la presidencia a Anaís Bukele Ahora bien, con este aspecto desde que el presidente anunciara que la asamblea Le había conseguido el permiso para estar en campaña presidencial Para ser candidato como tal, no auténtico Mucha gente ha notado bastante silencio con respecto al presidente Que dice, mire, no vemos mayores anuncios en la televisión No vemos mayores anuncios en redes sociales ¿Qué se ha hecho el presidente Bukele? O simplemente podrían decir, mire, incluso si él no hace ninguna propuesta De igual manera podría ganar ¿Cuál es su perspectiva? Indudablemente el apoyo que tiene Nayib Bukele, el presidente de El Salvador Hasta la fecha, no es solamente por una publicidad o propaganda Como erróneamente dice muchas veces la oposición política Un andamiaje comunicacional puede ser muy bueno Sin embargo, si no lo ve reflejado o materializado en obras O en evidencias vivenciales, tangibles La población va a llegar un momento que va a estar descontenta Me explico Sin embargo, vemos la punta de lanza del gobierno actual Que es la seguridad pública En el pasado ningún gobierno, FMLN, ARENA Pudo controlar o neutralizar el fenómeno pandilleril El actual presidente sí lo ha hecho Y con unos números Básicamente que han sorprendido Tanto a gente nacional como a extranjero Para que El Salvador se volviera un referente a nivel de seguridad Cuando antes no era Costa Rica Que ya no superó en violencia y homicida este año y el año pasado Es decir, era impensable Ese ha sido como el mayor logro de este gobierno Y recordemos que te genera un efecto concomitante Al tener una seguridad pública Viene la dinamización económica Viene la mayor afluencia de turismo Tal es el caso que la Organización Mundial del Turismo Y un dato interesante donde El Salvador Hasta allá por junio o julio Se posicionaba como el segundo destino después de Costa Rica Todavía no se había evidenciado Miss Universo No habían habido eventos importantes Como el juego centroamericano Exacto, a lo que quiero llegar con esto De que eso no me ha reflejado en datos Porque antes que pasaba Las alertas que te daba Estados Unidos A los ciudadanos para no viajar En Europa Y no podían venir al país Porque realmente era una zozobra que vivían En cuanto al aspecto de que las pandillas Los iban a secuestrar, los iban a desmembrar Los iban a extorsionar, etc. Era un terror auténtico Sí, vamos a poner en silencio Ahora bien, algo que necesito también preguntar Luis Contreras Si nosotros vamos analizando fórmula tras fórmula O vemos ahorita la del presidente Bukele Junto con el candidato vicepresidencial Félix Uiva Vámonos a analizar cada una Y si realmente están tratando de hacer lo mejor que pueden O podrían mejorar más O no han terminado de despertar O todavía no han terminado de aterrizar Y entender que ahorita están en campaña presidencial Y que el tiempo se les está agotando Analicemos primeramente Exacto A la fórmula de Arena Estamos hablando de Joel Sánchez Con su candidata Alicia Bonilla La candidata vicepresidencial En este caso Mucha gente le dice Mire, pero es que en ustedes no vamos a A volver a confiar No importa que sean de la diáspora No importa que Históricamente ustedes no hayan estado en el partido Nosotros no confiamos en ustedes ¿Está tratando Arena de hacer lo mejor que puede? Mire, habría que ver Dice lo mejor que puede Realmente no les va a dar abasto Para poder lograr la presidencia Mira, desde que presentaron al señor Sánchez Fue de una forma fatal Yo creo que hay que rebobinar un poco Y recordar ese momento Cuando unos supuestos movimientos ciudadanos Que siempre sabemos que son apéndices de Arena Lo presentaron como alguien de la sociedad civil ¿Te recuerdas? En un hotel Lo presenta un señor de estos movimientos Y que no le sabía el nombre Otro señor que tampoco se le sabía el nombre Es decir, fue fatal para el olvido Y después viene que Arena Desde el principio arrancamos mal Exacto Lo que comienza mal, mal acaba Retoman al candidato Arena lo anexa a sus filas Y después sale otro señor de estos movimientos Que es uno de los panelistas de acá Diciendo que Arena se los había arrebatado Que él era la sociedad civil ¿Te recuerdas ese enfrentamiento que tuvieron? Hay que recordarlo Al final Fue una burla de la inteligencia Para los que seguían al señor Sánchez Puedes decir Alguien del exterior Buscaron a alguien foráneo Es que esa era la idea Mira, yo soy de la idea De que aquí difícilmente La oposición política Va a poder potenciar Un candidato nacional Que si quieren me da la idea Que no tiene una vinculación Me explico Sin embargo El momento que lo llevas con Arena O con estos movimientos En los cuales hay señores Que están desfasados Totalmente de su pensamiento De análisis No van a tener esa propuesta Nueva Para que la población Puede hacer una opción Para la población En este caso Candidato presidencial Lo mismo Corre con el partido El FMLN Vemos a un señor El señor Flores Que tiene una Un historial Como diputado Alcalde Sin embargo Vemos unas propuestas Que no son propuestas Algo que es intrascendente Como la sopa de patas Es más decir Es una burla Realmente yo no lo considero Un candidato serio Y ese ha sido también El por qué La campaña no ha despegado No hay propuestas serias Vemos a este señor Sánchez Te recuerda en un hotel Regalando cumas Es decir No tiene sentido realmente En esta coyuntura En esta actualidad Del país Estar O regalando Ese tipo de Objetos Es decir Obviamente Un apoyo sustancial Si Con visión ya Del país Para De propuesta Para la presidencia Sin embargo No le ve Esa trascendencia Que como debería Ante el candidato Fuerte en este caso Que es el presidente Buquería Es decir Es una competencia Totalmente desequilibrada Y no porque Como dicen ellos Que hay fondos del Estado De por medio Sino que es por lo que El presidente ha hecho Como presidente Realmente solventando Muchas situaciones Que en el pasado Los partidos de oposición Cuando gobernaron No lo pudieron hacer Y si te das cuenta Hasta la fecha ¿Cómo es posible Que la política Mejor evaluada De la actual gobierno Es la mayor criticada De la oposición O sea La población En su amplia mayoría Avala el régimen De excepción Avala el tema De seguridad Y ves una oposición Con la misma retórica Diciendo que Van a quitar el régimen Que ya no es necesario Que los pandilleros Merecen unas segundas oportunidades Me explico Es decir No tiene sentido A eso Ahora bien A eso es lo que iba también ¿Cómo se puede ver El hecho de que La oposición En la actualidad Todavía sigue planteando Un levante inmediato Del régimen de excepción En caso de Ganar A las presidenciales ¿Eso Les está beneficiando De alguna manera? Exacto enormemente Mira Tienden a lo que se Eso se está viviendo En el país Yo creo que Años atrás Era impensable Que salvadoreños Anduvieron en el centro De San Salvador A eso le agregan La recuperación Que ha habido De espacios públicos En el centro de San Salvador A altas horas de la noche Es decir Las extorsiones Han disminuido Incluso tipo 6 y media 7 de la noche A usted Ya le daba cierto Temor pasar por ahí Ya no digamos ahora Habían son apetadas Claro Ya no digamos ahora Que usted puede andar 11, 12 de la noche Por ahí Y todo está bastante Exacto Habían son apetadas A eso agrégale también Que recordemos Que no solamente La violencia de homicidio Era un flagelo Que provocaban las pandillas Sino que hay otros Flagelos también Como era la extorsión Que eso estaba mermando La economía De los salvadoreños honrados Solo el sector transporte Un año que pagó 18 millones de dólares A las pandillas Hace un año Imagínate Todavía no cumplía Un año El régimen de excepción Mencionaba El sector transporte De que ya Estaban un 98% Que no pagaban Extorsión Es decir Todo ese dinero Lo han podido invertir En otras cosas Así como muchos negocios Pequeños Medianos también Hemos visto La proliferación También de nuevos negocios Porque ya no hay extorsión Otro flagelo importante Que no hay que olvidar Que provocaban las pandillas Era el desplazamiento forzado La migración forzada Les arrebataban su vivienda Los obligaban a irse al país Porque asesinaban a sus familiares Al no pagar la extorsión Y yo me lo conocí de primera mano Inclusive cuando visitas A veces Sedes que ha Que ha construido Asnur Que es una ONG Internacional Que ya no hay gente Pidiendo desplazamiento forzado Porque las pandillas Ya no tienen esa operatividad Delincuencial Bueno Sigamos analizando La situación De cada una de las fórmulas Por eso La pausa comercial Volvemos Nuestro compromiso Nuestra pasión Son alguna de las cosas Que nos caracterizan Como salvadoreños Farmacia La Buena La farmacia de todos Muchísimas gracias Por continuar con nosotros En este análisis De las diversas Fórmulas presidenciales Ya se analizó La candidatura presidencial De la fórmula Del partido Arena Ahora vamos con La fórmula Del FMLN A ver Estamos hablando De Manuel Flores ¿Qué es lo que Pudiera haber propuesto En estos días Que le podría estar beneficiando O caso contrario Que le podría estar afectando Vemos que En múltiples entrevistas Manuel Flores Se muestra Se muestra muy optimista Se muestra Con bastante confianza Y que las encuestas Lo pongan Como en segundo lugar Aunque desde luego Con una diferencia Con respecto al presidente Bukele ¿Qué le dice De la fórmula Del FMLN? Fíjate que Yo soy de la De la análisis De la lectura Que tanto Arena Del FMLN Sea el candidato Que sea No tienen opción De recuperar La presidencia Eso es el primer impasse Que tiene el candidato Del FMLN Más que viene De ser gobierno Solo el hecho De pertenecer Al FMLN De ser de los orgánicos Del FMLN Ya no son Para esta coyuntura De país Si te das cuenta El presidente Bukele Ha roto también Con esa polarización Que en Sudamérica Todavía se mantiene Por cierto Que la derecha De la izquierda Aquí ya nadie Habla de eso Si te das cuenta A nivel de poder político Eso ya quedó En el pasado Porque en lugar De traer un beneficio Para el país Trajeron retroceso Y proliferación Y ampliación De las pandillas En El Salvador Por eso Este candidato El señor Flores Al pertenecer El FMLN De los comandantes Que te vendieron A la población Que lo seguía Como el beneficio social Partido del pueblo Y quedaron mal Es decir Ya no le van a dar Una opción real Y a eso le agregar Que las propuestas Que él ha estado haciendo Como te digo Yo no las tomo en serio Pues sobre la sopa de patas Que los yoyos El capirucho Es decir Algo totalmente ridículo Difícilmente va a despegar Por muchas propuestas Que busque Ya seriamente Yo creo que he visto Algunos videos En redes de él Porque uno como analista Debe tener como un parámetro De lo que se está haciendo Sin embargo No va a pasar de ahí A lo mucho Que va a llegar Al voto duro El FMLN Pero que va a elevar Un porcentaje De la última encuesta De la UCA Difícilmente Si nos trasladamos A la parte De nuestro tiempo De la fórmula Conformada por Luis Parada Y Celia Medrano Con ellos ¿Existe alguna Especie de diferencia Respecto A la fórmula A la fórmula Del FMLN Y a la de Arena? Yo esperaba Un poco más De esa fórmula Te diré En el sentido De que el señor Parada Hemos visto Que se ha pronunciado En contra El régimen de excepción Venimos a retomar Lo que decíamos Antes de la pausa Y pienso que Todo candidato Que se oponga a eso Básicamente va a tener Una desacreditación De la población Le guste o no le guste En el aspecto Que la población Quiere seguir viviendo Con este ambiente De seguridad ciudadana Que no se había vivido Antes en el país Quizás en Más de 20 30 años Quizás en la época De nuestros padres Cuando eran jóvenes Abuelos No sé Porque Tuvimos la época De la guerra Después las pandillas Y no se había tenido Esa convivencia social Sana Segura Como se vive hasta hoy Y vienen los candidatos Sea en nuestro tiempo De ARENA En el FMLN Diciendo que van a quitar El régimen Que hay que darle Oportunidad a los pandilleros Es totalmente Una revelación Que nadie quiere ya Para El Salvador Y eso le agrega De que en muchas entrevistas Lo he visto ambivalente Se ha equivocado También diciendo Que Nayib Bukele Pertenece a nuestro tiempo No sé si te recuerdas De esa entrevista Cuando se inscribió En nuestro tiempo Nayib Bukele Es decir Ve totalmente Una descontextualización De la realidad De las necesidades del país Al final También a eso le agrega Que es un partido político Que siempre también Ha impulsado Iniciativas que La mayoría de la población No las queremos En El Salvador Como es el aborto La unión homosexual Etcétera Es decir Ya pertenecer a ese partido Llevas eso también Sobre las espaldas Obviamente hay que respetar Su pensamiento Y todo Sin embargo No es el de la mayoría Es decir Un partido Un partido demasiado liberal No puede entrar En una población Altamente conservadora Exacto Difícilmente aquí en El Salvador Y si nos vamos a ese plano Si te das cuenta ¿Qué ha pasado Con el presidente Bukele Y su asamblea? Le han cerrado espacios A la cuestión abortista Le han cerrado espacios A la otra cuestión De la unión homosexual Y al tener la mayoría En la asamblea También que te pueda facilitar Una aprobación O no De esos temas La población Lo ve con buenos ojos Me explico Ya no estamos hablando Del tema solo De seguridad pública Porque al final Sabemos que la seguridad Es la que destaca Sin embargo Hay otros aspectos también Si te vas a las últimas encuestas La seguridad pública Es lo principalmente evaluado Le sigue El combate a la corrupción Mira que interesante Y en tercero La educación Que para muchos Podría pasar invisible La dotación De laptop De tablet De primera generación Primer nivel Es decir Ha habido una mejoría sustancial En el sistema educativo también Que a veces Son cosas que pasan Bien desapercibidas Sin embargo Están reflejadas en la encuesta No es que uno lo diga al azar Sino que Partimos de un muestreo De una Toma de datos Para hablar de esto Y eso lo pueden buscar Hasta la última encuesta Según lo que se le ha preguntado A la población salvadoreña Ahora siempre hablando Del tema electoral Lo que hemos visto En las últimas semanas Es que Muchísimas personas Se siguen presentando Al Tribunal Supremo Electoral Para presentar La inconstitucionalidad De la fórmula Del presidente Bukele Y Félix Ulloa Pero así como hay Comentarios buenos También hay comentarios malos Porque los comentarios A ver Los primeros Están mencionando Mire pero es que Si sigue presionando La comunidad internacional Se va a dar cuenta De que en efecto La candidatura es inconstitucional Eso por un lado Por el otro Hay un sector Que comenta De que mire Podría ser inconstitucional Pero de cualquier manera Usted está perdiendo el tiempo Porque no está haciendo campaña Sino que en lugar de eso Está tratando de hacer algo Que para lo cual No lo van a escuchar Y el presidente Al final va a terminar ganando Porque usted no está haciendo campaña El hecho de estar presionando Constantemente al Tribunal Supremo Electoral Va a estar beneficiando En algo Luis Contreras Siempre está generando Desgaste Si nos vamos a la parte mediática No ha sido de mayor trascendencia Ese tipo de iniciativas Porque mira Si buscaba un reto partidario De apoyo electoral Se hubiera reflejado En la encuesta De la UCA ¿Me explico? Es decir En este caso Que ha sido la gente De nuestro tiempo De los que más han estado Incidiendo en eso Si más no recuerdo Porque el FMN creo que no lo ha hecho De presentar esas mociones Y vemos que no tuvo Mayor despegue A nivel de apoyo en datos Al final Si uno tal vez Era hacer la intención No lo lograron Segundo Tal vez llamar también La atención De la comunidad internacional De países Que indudablemente Apoyan a El Salvador Como es Estados Unidos Y vemos Por el contrario Una venia Para la candidatura Del presidente Bukele Nuevamente Te recuerdas El encargado de negocios Es el que Recientemente dijo En una entrevista Que el pueblo salvadoreño Es el que decidirá Muy diferente A como ha habido Otros casos En el caso de Nicaragua Por ejemplo En Sudamérica Cuando se ha pronunciado Tajantemente El país norteamericano En contra de esa postulación Aquí no ha sido de esa forma Porque mira Al final A nivel de geoestratégico El Salvador Ha mejorado muchísimo Para beneficio también De Estados Unidos Al haber Logrado la disminución De la migración forzada Que ejercían las pandillas Le está quitando también Ese problema a Estados Unidos Por lo menos a los salvadoreños Sí Retomemos un poco Cuando estaba Donald Trump El presidente Le reclamaba al Triángulo Norte A Honduras Guatemala y El Salvador Que por qué no podían Contener la migración forzada Que qué hacían Con la plata Que los norteamericanos Se recuerdan Se recuerdan cómo lo llamó Exacto Para la prevención De la violencia Ahora están viendo Esa eficiencia De la política criminal De El Salvador A ellos también les conviene Indudablemente Que al final En aquel entonces Trump tenía cierta razón Exacto Tenía totalmente razón Porque al final Porque al final Esa plata Primero La corrupción Permitía Que no se invirtiera Como debiera de ser Segundo También sabemos De que políticos Colabraron con las pandillas En su momento Es decir Teníamos una Un equistamiento De corrupción Ligado a las pandillas Grande Y ahora Hemos tenido Un barrido de eso Yo creo que Hasta Estados Unidos Por eso da la venia Con respecto A lo que se está haciendo En El Salvador Ahora bien Estamos hablando De las fórmulas presidenciales Estamos hablando De cómo están actuando Y conforme El pasar de los meses Uno se podrá preguntar Bueno De hecho Uno de los candidatos Presidenciales Mencionado en su momento Mire Sabe que Lo que ha pasado En Guatemala O lo que sucedió En su momento De que las encuestas No le daban mayor ventaja Al presidente electo Bueno Entonces Eso puede pasar Aquí en El Salvador Y estamos seguros De que va a suceder Entonces Poniendo en comparativa Lo que sucede En Guatemala Eso Existe alguna posibilidad De que se repita En El Salvador Aquí no se va a repetir eso Ni en años luz No pueden estar Esperanzados En que eso va a suceder Esa es una coyuntura Muy diferente Primero Vamos a la comparativa El actual presidente Guatemalteco No tiene el nivel De aprobación Que tiene el presidente De Jukele Por un lado Segundo El actual presidente Guatemalteco No estaba optando A una reelección A un segundo mandato Específicamente Y Son contextos Totalmente diferentes Y la política En Guatemala Estaba más fragmentada No había ningún candidato En Guatemala Que tuviera esa diferencia Abismal En cuanto a sus seguidores Segundo y tercer lugar Como hay en El Salvador Me explico Son contextos Totalmente diferentes Yo creo que al final Mira Para ellos Tal vez les sirve De terapia Realmente Para seguir en la contienda Porque realmente Que se crean eso Yo lo veo Muy difícil A lo sumo Lo que Lo que decían Otros tal vez Analistas Lo más sano Era competir Quizás a nivel De asamblea Y consejos municipales Porque a nivel Presidencial Yo sé del análisis Que hoy por hoy Va a pasar muchos años Que la población Va a querer Elegir algo diferente Porque algo muy importante Si tú cambias Al presidente actual Estás cambiando Su gabinete Estás cambiando A su equipo De trabajo Ministros Viceministros Directores de autónomas Eso es importante Mencionarlo Él no trabaja solo Obviamente No vas a elegir A Joel Sánchez Y va a llevar Un gabinete Diferente No vas a elegir Al Chino Flores Y va a llevar A los comandantes Nuevamente La gente no quiere eso Por el contrario Quiere una continuidad De las cosas Que se están haciendo Bien para el país Ahora bien Ya para cerrar Este bloque Usted más o menos Hablaba De que una De las estrategias De la oposición Hubiera sido Centrarse En lo que es La asamblea legislativa El hecho de Tratar de ganar La mayor cantidad De diputados Posible En lugar de llevar Una fórmula presidencial Pero realmente Esto hubiera sido efectivo Aún no me conteste Si no Tras la pausa Comercial Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Seguimos en el análisis Electoral Y esta vez Ya pasándonos De las fórmulas presidenciales Hay que establecer Cómo se está llevando A cabo La campaña Para las diputaciones Hacia la asamblea legislativa Muchísimo se había hablado En el pasado Que la oposición No debía establecer Candidatos presidenciales Sino que Para quitarle O restarle Poder al presidente Debían centrarse En la asamblea legislativa Pero al final Eso no sucedió Pero de cualquier manera Es necesario analizar Si los candidatos A la asamblea legislativa De la oposición Tienen oportunidad Contra Nuevas ideas Por favor Luis Contreras Es importante Recuerda que muchas veces No puede ganarlo Todo de una vez En una simple elección Veamos el caso Del señor Bukele El primero fue candidato A la presidencia Y recordemos Que No permitieron La inscripción De nuevas ideas Eliminaron Al sede del tribunal O sea Bloquearon su candidatura A como pudieron Y a eso Ya no le llamaban Dictadura Y bien extraño Y actualmente Se han inscrito Todos los que han querido Eso por un lado Gana la presidencia Comienza su gestión Presidencial Con bloqueos constantes De la asamblea Del mismo fiscal anterior De ciertos alcaldes Porque él no tenía De su partido político Alcaldes ni diputados Posteriormente Viene la otra elección Años después Gana la mayoría De la asamblea Gana alcaldes Es decir Ha sido de forma paulatina Lo mismo tendría que ser Para un partido de exposición Es decir Si llevas buenos perfiles Y buenas propuestas Y imagínate Ganas unos 10 curules De un partido nuevo Haces una buena labor Ganas algunas alcaldías Paulatinamente Te vas expandiendo Te vas ampliando Porque A través de un buen trabajo Un trabajo que es de aceptación Para la población Pero difícilmente Lo vas a ganar todo Me estoy refiriendo A la posición Todo lo contrario Para el presidente Bukele y su partido Ellos si lo pueden ganar todo ¿Por qué no digo esto? Porque lo respalda Todas las políticas De aceptación Que la población Respalda actualmente La seguridad La parte de educación El combate a la corrupción Es decir La elección que viene Yo soy de la análisis Que inclusive Los 60 diputados Pueden ganar nuevas ideas Con el nuevo método Y van a seguir ganando Más alcaldías Y con la reducción Es decir Al final Esa gobernabilidad Que se ha demostrado Con la asamblea Mayoritaria Nuevas ideas Y el presidente La población Lo ve con buenos ojos A tal es el grado De que la nota De la asamblea Es arriba del 7 Cuando en el pasado Era la institución Peor evaluada del país 3.5 Exacto Ya cuando viene la oposición Mira yo no soy de la idea De tanto por un lado Por otro De estarse diciendo Apodos O humillándose Que los puya botones No es eso No se trata de eso Si nos vamos a los resultados Muchos les podrán decir a ellos Sin embargo Le han dado esa gobernabilidad Que la asamblea anterior Obstocalizó Le puso obstáculos Al presidente Y por eso La mayoría se fueron De la asamblea Muchos de los Antiguos diputados Ya no están Y yo soy del día Que obviamente Muchos de ellos De los pocos que quedaron Ya no van a correr nuevamente El de nuestro tiempo Por ejemplo Dijo que es hacia un lado Gente de arena Que ya no va a correr Me explico Es decir Porque ya no ven Una opción real Y difícilmente Van a tener cabida Los nuevos perfiles Y siguen con esa misma retórica Yo difícilmente lo veo Que vayan a ganar curules Pero como te digo Es paso a paso Es decir Usted ve una fuerte posibilidad En que Nuevas Ideas En efecto Logre Los 60 diputados Yo soy del día Porque la última encuesta Te da dos, tres De oposición Sin embargo La gente va a comenzar A ocupar la lógica Yo no soy de la idea De que Miren En política Siempre se ha manejado Que el voto Es muy emotivo Más que racional Sin embargo El salvadoreño Está siendo ya más racional Al estar viendo Todo lo que se está haciendo De bien Los entrampamientos Que hacía la asamblea anterior Eso es racional ya El voto en el exterior Por ejemplo ¿Cómo es posible Que el FMLN y arena Nunca Cuando gobernaron Y tuvieron la posibilidad De hacerlo en la asamblea Le dieron el voto en el exterior A los salvadoreños Que se fueron Por la época de la guerra Por la guerra Fraticida que hubo en los 80 Otros se fueron Por las pandillas Y aún así Sostenían a sus familiares Económicamente Viene ese gobierno Y les da la venia Para que puedan votar En el exterior Es decir Ese es un voto racional Me explico Al final Es lo que va a culminar En una posible asamblea De 60 diputados De nuevas ideas Porque la gente va a rezar De que me sirve Tener dos, tres diputados De oposición Es un gasto innecesario Lo mismo con las alcaldías Al final Esa eficiencia Entre partidos de nuevas ideas De alcaldes Con el ejecutivo Se ha visto reflejado Por más que quieran De legitimar A ciudades grandes Como San Salvador Santa Ana San Miguel La diferencia es enorme A comparación De las administraciones Municipales anteriores Lógicamente Que hay alcaldías pequeñas Que no han tenido Ese desarrollo Me imagino yo Que por eso es la reducción También Y el anexo Que va a haber Con otros municipios Al final Es optimizar recursos ¿Cómo es posible Que nosotros tengamos Más municipios Que Costa Rica Que es el doble De grande Que nosotros Territorialmente Es para mejorar Realmente Y la mayoría También de la población Acepta esa reducción Ok Ahora Si nos pasamos De la parte presidencial A la parte De la asamblea legislativa Y ahora Y ahora a la situación De las alcaldías Se menciona también Que la parte más débil De nuevas ideas No está en las primeras Dos situaciones Sino en el aspecto De los consejos municipales Es aquí donde la oposición Puede tener Una u otra Mayor oportunidad De conseguir Alcaldías Fíjate que yo he escuchado Esa afirmación también Pero yo no la comparto Y cuando dicen A nuevas ideas La debilidad Son las alcaldías Pero si nos vamos A las encuestas El 40% Va a votar Por nuevas ideas En alcaldías Sí Arena No pasa del 5% ¿Cuál debilidad Estamos hablando? ¿Me explico? Es decir ¿Qué candidato de Arena Va a ganar una alcaldía Si estamos viendo La diferencia abismal Inclusive en el muestreo De las encuestas? A eso quiero llegar Si estamos hablando Tal vez ellos proponen Alcaldías Tal vez pequeñas Que no pudieron manejar O nos vamos A una muy puntual Que es Soyapango Que tuvo Con un inversión montada Que tuvo ese lamentable Hecho de supuesta Corrupción Y que ya está procesada Pero Soyapango Se va a anexar Con mexicanos Y otras alcaldías Te recuerdo Ahí invisibilizas Para beneficio De nuevas ideas Lo que pudo haber hecho Esta señora Me explico Es decir Puedes ofertar algo mejor Charchuapa Por ejemplo Que dicen que no ha tenido Una muy buena Administración municipal Sin embargo Se fusiona con Guadalela Frontera San Sebastián Salitrillo Es decir Ya puedes como presentar Un nuevo rostro De un candidato Ese ha sido un beneficio También a nivel Político electoral Para nuevas ideas Con la reducción De municipios Por eso yo no sé De la idea Cuando dicen Es que lo débil Es eso Tal vez por comentarios Noticias Lo que pasa es que Ahí también va incluido El 5% de arena El FMLN Que es ínfimo también Sí, claro Y obviamente Lo que tendrían que hacer Estos partidos Es incentivar A los que no van a votar Me explico Yo entiendo ese punto Sin embargo Difícilmente lo van a hacer ¿Por qué? Porque la gente Tal vez que se va a abstener Que siempre hay gente Que se abstiene No va a querer votar No va a querer votar Por el alcalde Que tiene actualmente Pero tampoco Le va a llevar su venia A FMLN y arena Me explico Es decir Aquí en el país Realmente Si la gente La gente que está Absteniéndose de votar Ya sea por una u otra razón Por nuevas ideas O por estos partidos Yo creo que ellos necesitan Un partido nuevo Un candidato Nuevo Para realmente darle el voto Y que tenga fuerza Porque si no Ven su voto desperdiciado Y mejor optan Por no ir a votar Es decir Cuando usted me dice Que de establecer Un candidato nuevo Estamos hablando De un candidato nuevo ¿Del mismo partido O de otro partido? No Tiene que ser un partido nuevo Aquí indudablemente Como te digo Los que están actualmente En la palestra electoral No tienen opción alguna Podría ser en su momento Un partido de la diáspora Me explico Yo creo que andaba uno Por ahí El partido Pais No sé si es el que ya se escribió Pero es un partido Pais Que no ha destacado Ningún liderazgo Y por el contrario Creo que tenía Esta señora Guad También Te recuerda Es decir Gente que la población No lo toma nada en serio A eso quiero llegar Yo creo que hasta que no se cree Un partido nuevo Con opciones reales Y perfiles idóneos Para los cargos públicos La población Va a poder optar Y decir No esto si Creo que es una buena opción Me explico Pero también Viene la otra contraparte Pero si ves que el actual Candidato a presidente Y su partido Le están dando una eficiencia A la población También no le va a bajar el voto A alguien que realmente Te está pareciendo Como se está manejando el país Si desde luego También algo fundamental Que usted podría haber leído En las redes sociales O igual En las mismas comunidades Lo podría haber escuchado Es que Si bien es cierto Hay un sector Que está en contra De nuevas ideas También ese mismo sector Es el que le plantea Ok Yo no quiero votar Por nuevas ideas Pero la oposición No me está ofreciendo Propuestas reales Entonces Tengo dos opciones Simplemente No voto O anulo el voto O sea Anulo el voto Como tal O igual Voto por nuevas ideas Porque Los demás No me están ofreciendo Nada Eso es legal Por eso yo lo veo Bien difícil Hoy por hoy Debido al tiempo A los candidatos A las propuestas Que la población Que dice Que no va a ir a votar Prefiera votar Por ellos Eso no va a ser así Me explico Más cuando ves Una constante De decir Inclusive afirmando Que las familiarias De los pandilleros Van a votar En contra del gobierno Podría ser Porque son los que están presos Sin embargo La oposición No ve la otra contraparte Personas que no votaron Por Nayib Bukele En aquel momento Hoy quieren seguir Con la seguridad Que ahora tienen Yo conozco muchos empresarios Que me dicen Yo nunca he sido Partidario Yo pagaba 11 mil dólares Por extorsión Mil dólares por cada bus Él tiene 11 Un amigo Oye no paga nada Yo quiero que hacía esto Así me dice Es decir Gente que no es partidaria Es decir Nos vamos a la otra parte Gente que Le cercenaron la vida A sus familiarias Los desmembraron Los extorsionaron Los mandaron a Estados Unidos Obligadamente Esa gente va a votar Por la misma idea Inclusive La gente del exterior Yo creo que esta gente Va a terminar de lapidar Con el voto A la oposición política De El Salvador Bueno Eso lo vamos a analizar Tras nuestra siguiente Pausa comercial Regresamos con criterios Como ustedes podrán ver En las redes sociales Muchos se han comentado Sobre si habrán miembros De la oposición En cargos de elección popular Para el 2024 En ese aspecto Si lo vemos A nivel legislativo O a nivel De municipalidades Todavía habrá Oposición Para el año 2024 O Como muchos dicen Realmente Va a desaparecer Como se menciona En las redes sociales Luis Contreras Si mira Recordemos que Recordemos que El muestreo De la UCA Incluye solo gente A nivel nacional Y la mayoría De encuestas Las últimas Que se han tenido No se ha hecho Una medición De la diáspora Y mira Según lo que hemos Venido analizando Y observando Por ejemplo Cuando se dio la elección Pasada de alcaldes Y diputados Y el mismo presidente Gente que pagó Su boleto Solo para venir A ejercer el voto Hoy que van a tener Esa factibilidad De poder votar Sin invertir En un boleto Va a ser Masivo Esa votación Yo creo que Esa votación Va a terminar De Como te digo De lapidar A la oposición Política Y en un evento Democrático Como es una elección Presidencial Una elección Legislativa Y municipal Es decir Eso va a terminar Y más con los nuevos Métodos Por eso usted decía Que es muy factible Que la mayoría De diputados Sean de nuevas ideas La mayoría de alcaldías De igual manera Y al final Es una democracia Muy diferente A lo que buscaba El FBL En su momento En los 80 Que a través De las armas Llegar al poder O a través De derrocamiento Golpe de Estado Etcétera Y cuando se habla Democracia Eso es democracia Al final La mayoría Mando como decía Una señora diputada Y exalcaldesa Santana Le guste o no Decía ella Cuando era diputada Y eso sí es Lo que pasa Que como obviamente No vas a quedar bien Con todo el mundo Hay gente que ha sido Desplazada De ciertos privilegios Gente que ha Tiene esa ventaja A nivel político Que es la que se ha visto Afectada hoy Con el cambio De actores En la asamblea Y en las alcaldías Ahora si nos vamos También a la parte De cómo va a entrar El presidente Bukele Y qué tanto La bandera De la lucha Contra la La corrupción De la lucha Contra las pandillas Qué tanto esto Le va a posibilitar Llegar con una buena Ventaja Hacia las elecciones Y con esto también Nos vamos a centrar En el SECOT Y en el SECOC Que fue lo último Sí, indudablemente Ya está llegando Con ese alto Alto grado De aceptación Y de apoyo Electoral Porque las pandillas Se han sido neutralizadas A eso agrégale Que se construyó Una presión De máxima seguridad Con el SECOT Que también permitió Oxigenar También el sistema Penitenciario Y evitar también En cierta medida Amotinamientos Exceso de Regos Etcétera Hacenamiento Sí, el hacinamiento Y a eso le agregas También La propuesta Del centro De confinamiento Contra corruptos El SECOC Y es lo que la población Evalúa en segundo lugar Como lo mejor Que ha hecho este gobierno Y le está ofertando Eso también Es decir La población Lo aplaude Porque al final Mira Yo no lo veo tan necesario De construir una presión Solo para corruptos Sin embargo A nivel político Es un enorme rédito Me explico Es decir Eso le muestra Aplausos Es algo simbólico Simbólico a nivel político Por eso te lo menciono Y réditos a nivel político Que sea necesario Invertir una presión De esa índole No Es decir Solo adecúas Lo que ya está en Mariona Por ejemplo El sector donde está El presidente Saca Por decir algo Porque podría seguir Ocupando ese sector Sin embargo A nivel político Le trae mucho rédito Así como ha sido Lo del SECOC El centro El centro Contra el terrorismo Al final Mira Yo creo que Ha sido bien estratégico El presidente En llevar esa dinámica Porque al final También es algo Que la población Aplaude Diferente es cuando Estás a aplicar Una política O una iniciativa Que es totalmente Inviable O antipopular Es decir Lo que está haciendo La oposición Cuando dice Que va a quitar el régimen Me explico Cuando la oposición Viene y dice Hay que tener Programas de realización Para pandilleros Es decir Ese es el problema De la oposición Que al final Ellos Por esa tozudez Y pensar más Con el lío Y no querer Reconocer Los logros De la seguridad Pública En el país Se ponen En el extremo En contra De ese proceso Cuando al final Lo más idóneo O inteligente Sería Propuesta de darle Continuidad A esto Eso sería Lo más idóneo Si nos vamos A una parte Académica Sin embargo Ellos se quedan Con la parte Política Y decir Si yo apoyo Esto Me van a decir Que apoyo El presidente Y mejor no Y me voy Al extremo De no apoyarlo Y que quitemos El régimen Etcétera Siempre hablando De temas De corrupción ¿Qué tanto Le puede Ayudar Al presidente Bukele También A mantener Una alta Popularidad El hecho De que En su último Discurso Él mencionara Que el fiscal Debía de investigar A todo Su gabinete Esto a la población Le tomó Como sorpresa Y al mismo Gabinete También ¿Cómo lo puede ver La población Rumbo a 2024? Sí Lógicamente Mayor apoyo También para él Al final Imagínate Podría darse el caso Imagínate si se diera el caso De que hay un caso De corrupción En su gabinete Y lo capturan Y lo capturan Previo a las elecciones Yo creo que Le va a dar mayor Redito todavía No me extrañaría Pues En ese aspecto Sin embargo Solo el hecho De tomar esa iniciativa De sentar un precedente Yo creo que es importante Porque mira Al final es complicado Para cualquier presidente Del mundo Para cualquier Inclusive Alcalde De esa forma Director de autónoma Ministro Controlar Lo que hace cada uno De sus empleados Eso es difícil Un ejemplo Mira a nivel policial Viste recientemente Que tuvieron unos policías Que colaboraban Ingresando objetos A las cárceles Con una mujer taxista Difícilmente El director de la policía Va a saber Lo que hacen Todos sus subalternos A nivel de agente Sargento Sus inspectores Difícil Pero que se esté Sentando el precedente Haya detenciones De por medio Y condenas Lógicamente Es lo que se aplaude En el combate a la corrupción Desde luego Entonces Se podría decir Que el presidente Cuando él anuncia Allá Cuando cumple Los cuatro años Que él Va en la lucha Contra la corrupción Que declara la guerra Contra la misma Y que no solo Para los partidos De oposición Sino La corrupción Que pudiera haber Dentro del mismo partido ¿Está cumpliendo con eso? Lógico Son dos puntas de lanza La seguridad pública El combate a las pandillas Lo mejor evaluado En la encuesta Segundo El combate a la corrupción Lo segundo mejor evaluado En la encuesta Es lo que viene a ser En su discurso También un día antes De renunciar a su cargo Por el permiso Para correr como candidato Nuevamente Es decir Esas dos puntas de lanza Las ha retomado Para darles ese seguimiento Y que la población Esté expectante De que realmente Va a estar siempre Como él dijo Voy a estar En campaña Pero voy a estar pendiente De lo que están haciendo Porque al final Es su reputación también Y ponía el ejemplo Del expresidente Eduardo Te recuerda Todos hablaban bien De que era un presidente Y con mucha lógica Mira porque a nivel Inclusive no solamente nacional Sino que internacional Vemos las encuestas De mandatarios De América Latina Y el presidente Que él está Está en la cabeza Y que se vea afectado Ese nivel de aceptación Y ya no Si no que popularidad Sino que Es un hombre Es decir Que haya habido Indicios de corrupción Grandes en su gobierno Creo que no lo va a permitir Y con eso siente un precedente Como cuando él dice De que no quiere ser recordado Solo el presidente Que no robó Pero tampoco Como el presidente Que se rodeó De ladrones Exacto O que no logró Condenar a gente Que estaba Cometiendo ilícitos En su gobierno Etcétera Yo creo que Está buscando Cerrar cualquier Cerrojo De ilícitos Ya sea en este caso La inseguridad Corrupción Y eso es bueno Lo hemos visto En los casos muy puntuales Por ejemplo Con el excesor de seguridad Que está detenido El diputado Te recuerda Que le quitaron el fuero Y lo detuvieron también Un diputado de la libertad La alcaldesa de Sollapán Los casos muy puntuales Es decir Que no va a permitir Ese tipo de indicios Bueno Ahora Ya como último tema Pero eso tras la pausa comercial Vamos a analizar El cambio de postura O la visión Que Estados Unidos Tiene sobre El Salvador Pausa Regresamos A fin de cuentas Como cerramos el bloque anterior ¿Cuál es la nueva visión Cierta información? Le está pidiendo restablecer A los magistrados Y al fiscal Sí Porque no lo vio bien A nivel internacional De Estados Unidos Sin embargo Al ver los resultados Que esos cambios Esas sustituciones tuvieron Y que las políticas Que se han estado implementando Y que han sido de beneficio También para Estados Unidos Al decir Ha evitado mayor migración Debido a la delincuencia De las pandillas También el narcotráfico En cierta medida Tal vez no somos El corazón del narcotráfico Como Guatemala O Costa Rica Que padecen más de eso Que nosotros Sin embargo Al ver esa disminución Las incautaciones de drogas En Altamar también Y por la naval de El Salvador Dicen No, es que realmente Está funcionando mejor El Salvador Y eso nos conviene A nosotros también Por eso el cambio De perspectiva y de opinión Con respecto a la postulación De nuevamente El presidente Bukele Al final como te digo La política si es Si tiene un beneficio Para ellos También le van a dar a la mal Y lo que dijo El encargado de negocios Los salvadoreños Van a decidir la continuidad No el actual presidente En la elección No se refirió De una manera puntual Que es inconstitucional De que no hay que hacerlo Pero Estados Unidos Está dispuesto a respetar La decisión que se tomó Exacto Porque al final Los resultados que ha tenido El Salvador En sus diversas políticas Han sido también De beneficio para ellos Porque flagelos Que ellos reclamaban Han disminuido considerablemente Como la migración La delincuencia Y el tráfico de drogas Desde luego que Estados Unidos Se ha fijado muchísimo En eso Luis Contreras Hemos llegado al final Del programa Y no nos vamos Sin antes agradecerle Por haber traído Sus criterios En torno a toda la campaña electoral Y esperamos tenerlo próximamente No, va a ser un gusto Para analizarle Cuando sean previos A las elecciones Un gusto Y créanme que así será Amigos y amigas Televidente Gracias por haberlo sintonizado Una vez más Recuerde que el criterio Más importante Siempre lo va a tener usted Que descanse Abríguese mucho Y nos vemos En otra ocasión Criterios Una entrevista De Mix de Medios Que aborda frontalmente Los problemas de El Salvador Con los verdaderos protagonistas Y plantea soluciones Criterios Criterios